Hola, hoy vamos a ver cómo activar y desactivar tema oscuro en Infinix Smart 6 HD. Entramos en la aplicación Ajustes, buscamos la pestaña Visualización y Brillo, entramos y buscamos la pestaña Tema Oscuro. Aquí a la derecha aparece el botón, pulsamos para activar, pulsamos para desactivar. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!